Los mayores al 22% o al 50% de participación, vamos a provocar un cambio en los partidos, vamos a provocar un cambio en las candidatas y candidatos, porque vamos a demostrar que la ciudadanía quiere un cambio real y que está preocupada y ocupada. Ese es el espacio que hemos dejado ganar a la partida, es el espacio que hemos dejado ganar al miedo. Por eso, hemos dejado ganar este espacio a la desesperada. Y por eso el día de hoy estamos unidos para poder dar este mensaje a todas ustedes, a todos ustedes, y también recordando que el COVID no nos impide salir a votar. Solamente tenemos que hacerlo con conciencia. Tenemos que seguir usando nuestros tapabocas, cuidándolas a la distancia, lavando las manos. Que debemos de cuidar estos lineamientos, no solamente el 6 de junio, sino todos los días. Porque para que todavía hay muchos meses para que acabe esta pandemia conocida como COVID-19, y debemos de seguir estos lineamientos y protocolos. Y sin más preámbulo, le dejo la palabra a mi amigo, el licenciado Iván Ferral, presidente del Consejo Coronado de la Empresaría. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Sergio. Saludo a la prensa. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Saludo al presidio. O sea, rector, gracias por permitirnos hacer esta rueda de prensa aquí en sus instalaciones. A mi amiga Ferna, a Mexle, a mi amigo Enrique y a Luis Durán. Muchas gracias. Y vamos a empezar esta campaña que se lanza por una preocupación de todo el sector empresarial, de ciudadanos, de empresarios, de jóvenes, de universidades, en donde llegamos al punto de que tendríamos que hacer una suma entre todos para lograr que estas votaciones, este 6 de junio, específicamente aquí en Benito Juárez, pudiera ser mayor que el 50% de la votación. Sabemos que en elecciones pasadas, en la última, no llegó ni al 21% del padrón electoral. Esta iniciativa la nombramos como Hashtag Cancún Vota. Y es una iniciativa y una campaña que adoptamos todos, jóvenes, sectores empresariales, universidades y ciudadanos. ¿Qué es Cancún Vota? Es una iniciativa partidista que busca generar cultura cívica y compromiso de la misión del voto en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, iniciando en el ejercicio electoral 2021, este año, creando conciencia y promoviendo el derecho que tenemos todos los ciudadanos de ejercer el voto para elegir a nuestros gobernantes. Y algo muy importante, inicia este 2021, pero es una iniciativa que llegó para quedarse y que va a estar respaldada para próximas elecciones. ¿Cómo nace Hashtag Cancún Vota? Nace por la inquietud de más de 25 organismos y asociaciones civiles y jóvenes ante el porcentaje de abstencionismo del voto en Cancún, siendo el voto la herramienta más importante de la democracia. No hay que olvidar eso. ¿Para qué sirve Hashtag Cancún Vota? ¿Por qué es importante? ¿Qué aporta a la sociedad? Hashtag Cancún Vota expone la importancia de votar y el compromiso que tenemos como ciudadanos de elegir a las personas que tomarán los cargos de gobierno en nuestra identidad. ¿Quién está atrás de Hashtag Cancún Vota? ¿Puedo confiar en ellos? Detrás de Hashtag Cancún Vota hay ciudadanos que están interesados en el bien de Cancún, en el bien común, que busca generar que todos seamos parte de la elección de nuestros gobernantes. La campaña es completamente de iniciativa partidista y sin fines de lucro. ¿Cómo puedo participar activamente en Hashtag Cancún Vota? Promoviendo la importancia del voto con tus conocidos, publicando contenido en redes sociales con el Hashtag Cancún Vota, siguiendo nuestras redes oficiales y reposteando el contenido de tu interés, así como enviándonos ideas sobre cómo promoverías el voto en tu comunidad, conocidos y familiares. Ya iniciamos la campaña en redes sociales. También está la campaña en autobuses. Las estimaciones de Hashtag Cancún Vota. Pretendemos a llegar en redes sociales a más de 400 mil ciudadanos de Benito Juárez, a través de pautas, publicidad pagada. Camiones que generan un impacto de más de 110 mil personas alcanzadas al día. Inició el 21 de mayo del 2021. Se cuentan con tres rótulos de camiones de autocar y con más de 320 camiones que tienen un sticker de Hashtag Cancún Vota pegado en la parte trasera de los asientos de autocar. Y a esto se ha sumado Turicur, por más camiones, igual con las calcomanías, y se ha sumado el grupo ADO, Mobility ADO, con todas sus pantallas digitales y mostradores, con un impacto de más de 12 mil impactos diarios. Esto en total pretendemos que a partir del 21 de mayo al 6 de junio genere impactos por 2.300.000 impactos en nuestro municipio. ¿Cuáles son las redes sociales de Hashtag Cancún Vota? Estamos en Facebook, nos buscan como Cancún Vota, en Twitter como Cancún Vota, y en Instagram como Cancún Vota. Les tengo una cifra que nos pasa la empresa que nos está llevando esta campaña en redes sociales, donde en las primeras 24 horas tuvimos 24.282 interacciones de likes, comentarios y shares de compartir. Tuvimos un alcance de 133.000 personas. Y pretendemos, como ya había dicho, llegar a más de 400.000 en tema de redes sociales. Les pedimos, obviamente, que todos nosotros, ustedes, y los que nos están escuchando y viendo, que sigan estas redes y que las compartan con sus vecinos, familiares, lugares de trabajo, para poder hacer de esta iniciativa una iniciativa donde logremos vencer el abstencionismo, que es lo más complicado. Sabemos que vivimos ahorita un tema de pandemia. Esta campaña también está sumando el tema de los cuidados, la seguridad sanitaria. Tenemos que respetar el día de la votación, el orden para poder votar. Ahora sí, paso la palabra a mi amigo Enrique, a dar los agradecimientos. Gracias, Iván. Muchas gracias a todos los medios y gracias a los que nos ven por el streaming. Me llamo Enrique Macías, soy presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático y Anticorrupción de Coparmex. Como ustedes saben, en conjunto con el liderazgo del Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex, recientemente organizamos reuniones con candidatos y candidatas y, asimismo, los debates presidenciales. Es muy importante mencionar que este esfuerzo fue llevado a cabo con el respaldo de más de 25 organizaciones, las mismas que en este momento están impulsando la iniciativa hashtag Calcún Votan. Dejando a un lado temas de partidos o de candidatos, elegimos este hashtag, como lo pueden ver, es en blanco y negro. Aquí no se trata de apoyar o de no apoyar a algún candidato o candidata. Aquí se trata de salir a votar por el que ustedes deseen, por el que cada quien haya revisado e investigado. Asimismo, más de 15 empresarios individuales e independientes se han sumado con aportaciones económicas, con lo cual se está pagando toda la publicidad que ustedes escucharon que nos comentó Iván. Algunos de ellos, además de ello, están haciendo campañas internas en sus organizaciones, como por ejemplo, si alguien lleva a votar a dos o tres amigos, se obtiene un día de vacaciones gratis, como un ejemplo. Y prueba de que nuestra intención y nuestro objetivo es únicamente que todo el cancunense y las cancunenses salgan a votar, es que la invitación está abierta para que se sumen individuos, empresarios en particular que quieran aportar, o también organizaciones de cualquier tipo. Mientras más seamos, más impacto vamos a poder tener. Nos quedan muy pocos días, nada más nos resta invitarles a que todos hagan su parte y que todos salgamos a votar. Gracias. Les cedemos la palabra a nuestro anfitrión, el licenciado Eduardo Trejo, rector de la Universidad de Oriente. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a todos a esta subcasa, Universidad de Oriente, donde siempre será un placer tenerlos en actividades de esta naturaleza, y que favorezca siempre la oportunidad para los jóvenes de Quintana Roo, y que por supuesto podamos impactar también al resto del país. Gracias, Sergio, por este liderazgo que ejerces, has hecho diversas actividades, he estado muy pendiente de lo que en conjunto como Comparme, todos los que estamos integrándolo, pues, hacemos nuestra labor. Gracias también, Iván, por esta contribución, este apoyo, siempre el trabajo en equipo da mejores frutos. Enrique, igual, felicidades por todos los proyectos que se han desarrollado en estas semanas, en este mes, que serán de gran impacto para Quintana Roo y para México. Somos de los pocos mexicanos, siendo muy honestos, que estamos haciendo algo por nuestro Estado, por nuestro país, y que si sumamos más, la situación fuera distinta. No tendríamos tantas actividades de esta naturaleza, pero creo que son necesarias. Siempre hay un momento cultural y creo que será de gran, gran impacto. Luis, igual, gracias por acompañarnos siempre con tu fuerza, con tu vitalidad que tienes, pero menos al resto también de este gran equipo que hace Quintana Roo, y verla también a ti por todo el trabajo que desarrollas en ese grupo. Y quiero solamente externar que los jóvenes en Quintana Roo adversen un papel muy importante, así como lo hacen también en la República Mexicana, como lo hacen en todo el país, en todo el mundo, e invitarlos a que sumen a esta actividad, que es ejercer su voto. El 30% de acuerdo a la nómina que se ha estimado, son los que votan, el cual realmente son pocos, pensando en que, como bien han comentado, que de acuerdo a la lista nominal que tienen habilitados para votar, pues estamos llegando a números críticos del 20, 21%, el cual es el 30%, pues no representa más que el 10%, por debajo de los 10 puntos. Entonces, invitar a todos los jóvenes, ahorita tengo la oportunidad de solicitarle a los jóvenes que están en las universidades, en particular quiero comentar que hemos hecho un ejercicio para identificar la participación de los jóvenes universitarios, y el último dato que traemos es que el 72%, 72.5% sí quiere ejercer su voto. Desafortunadamente, el 62.8% no sabe por qué votar. Y por ahí comentábamos que tenemos ahí las plataformas para que, ustedes son expertos en buscar en redes, en comunicarse, en bajar información, es momento que lo hagan de una manera muy consciente, para que el voto que vayan a emitir realmente sea de gran y de impacto positivo para toda la comunidad de Quintana Roo y de Benito Juárez, por supuesto de México. Como lo han dicho muchas personas, son las elecciones más grandes de la historia de México. Estamos hablando que son cerca de 21.000 cargos y 15 gubernaturas que van a estar hoy en la presente y que se requiere la participación del voto. Pues, a votar todos. ¡Canta, vota cancón! Muchísimas gracias, rector, por tus palabras. Y le cedemos el turno de la palabra a Luis Doral, que como bien dijo el rector de la Universidad de Oriente, nos contagia con su liderazgo, con su vitalidad, y precisamente con una preocupación que es la que necesitamos. Esta preocupación de los jóvenes, que este presente es de ellos, este futuro es de ellos, y que provoca esta sinergia para que se sigan sumando. Muchas gracias, Luis. Te deseo el micrófono. Muchas gracias, Sergio. Definitivamente tenemos que reconocer cuando el empresariado local se une y suma, junto con toda la sociedad civil, a iniciativas realmente de fondo, como lo es el impulsar la participación ciudadana de las personas, la conciencia y el involucramiento constante de los ciudadanos. Es algo que hoy, con mucho orgullo, como ciudadano, pues podemos reconocer y agradecer en esta iniciativa que es Cancún Bota, que nos ha encontrado muchísimos organismos, a los jóvenes de la ciudad, y siguiendo un poco con el comentario que hacía el rector, invitar a toda la ciudadanía, a los jóvenes, a que siga informando sobre quiénes son los candidatos. En Alzamos la Voz.com tenemos la plataforma donde pueden encontrar quiénes son todas y todos los candidatos a la presidencia municipal de Cancún, a las diputaciones federales, que se informen y el 6 de junio realmente salgan a votar, inviten a su familia. Nosotros, haciendo este sondeo, vemos que muchos jóvenes se encuentran desesperanzados sobre a dónde hemos llevado a Cancún, sobre cómo las generaciones anteriores han dejado que Cancún crezca desordenadamente, y nosotros hacemos esta reflexión de, bueno, Cancún tiene 51 años, pero los jóvenes estamos pensando muy poco en qué queremos que piensen los ciudadanos de Cancún en los siguientes 50 años, qué queremos que piensen que estas generaciones, jóvenes que somos los que tenemos la oportunidad de crecer y de formar lo que queremos que sea Cancún, sean los siguientes 50 años. Entonces, es la invitación a los jóvenes, somos más de 180 mil posibles jóvenes electores en estas siguientes elecciones, representamos una gran parte de la lista nominal, y si no nos hacemos escuchar, estamos perdiendo una oportunidad importantísima para realmente empezar a construir y a desarrollar el Cancún que todos los jóvenes sé, porque soy joven, que queremos y que también nos merecemos como ciudadanos. Entonces, invitarles el 6 de junio a votar, a reconocer a estos organismos, a estos empresarios que se han sumado y que están construyendo un conjunto de todas y todos, y el resultado de la elección está en nuestras manos, por favor, salgan a votar informadamente. Muchas gracias. 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 Le damos las palabras a Perla Aguilar, presidente de la misma capítulo Cancún, uno de los organismos que está trabajando de la mano para este movimiento de Cancún Vota, y que además es una digna representante de las mujeres líderes empresarias, y que están preocupadas y ocupadas precisamente por lo que sucede en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país. Muchas gracias, Sergio. Felicidades a todos los que hoy estamos aquí, sobre todo por esta gran iniciativa ciudadana que hemos venido realizando en conjunto, gracias al liderazgo, como ya lo dijeron, de Sergio, de Iván, de juntarnos a todas las asociaciones y realmente representamos toda la sociedad organizada, muy contenta, y en mi caso de representar a las mujeres empresarias a Mexme, capítulo Cancún, también nosotros tuvimos la oportunidad de hacer dos ejercicios con candidatos a diputados y candidatos a presidentes municipales, y también haciendo esta iniciativa Cancún Vota, que hacer que todo mundo salga a votar, participen nuestros colaboradores, nuestros familiares, y hoy el padrón electoral del INE para este 2021 dice que el 51.81 serán las mujeres con derecho al voto, un llamado a todas las mujeres, a esos 48 millones de mujeres que tienen el derecho a votar en estas elecciones, salgan a votar y hagamos la diferencia de este nuestro país, seguir defendiendo la democracia, Cancún Vota, y pues realmente seguir promoviendo estas actividades, y como dice Iván, no es solo para este ejercicio, sino para todos los que vienen y estar siempre presentes como sociedad organizada en estos ejercicios que nos van a ayudar a tener una mejor ciudad, un mejor estado y un mejor país. Gracias y que hay muy gusta, voten este 6 de julio. Muchísimas gracias, pues si les parece bien, abrimos la rama de preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes.